La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús De tácticas ya no hablo pero un consejo les doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro El diez susurró a su oído, novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada, blanca piel inmaculada Se entregaba sin culo, a suela de tercio pego De su eterno gran amor y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre dosis de talento convertía a los rivales En estatua de cemento Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer La Caricia, besos, abrazos Empieza haciendo el amor Y el orgánico fue un corazón La Caricia, besos, abrazos La Caricia, besos, abrazos Rojo el sol gritaba gol Sus rayos brazos en alto Y Jesucristo a los altos Festejaba la proeza Del señor diez y su alteza Otro vuelo de palomas Raudo viaja hacia el sudeste Soberanía argentina Banderas blanquicelestes Adornan la gran Malvina Un premio Nobel de la Paz Desde Mérdito a Fiorito De Malvina a Inglaterra Este loco y el bajito Lleno de risas la tierra Yazo de risas que padre Viendo en el diez al compadre Que genera risa latente Su risa en todas las fotos De los hijos combatientes Y que es un tipo de hoy De prácticas ya no hablo Pero un consejo le doy La pelota siempre al pies Que ocurrirá a otro mirar No, 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 no Que nada más de por doquier Nace el día con su mujer A iniciar besos, abrazos, empieza siempre el amor, que no da poco el corazón, no, 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 no Por tus milagros a mano, y el milagro de tus pies, por tus milagros a mano, y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios, muchas gracias Señor Dios Gracias Señor Dios, muchas graciasrendad